¡Listo! ¡Sí! ¡Están en competencia! Los participantes afuera, talentoso, toma el control del evento, va a dar dorada, adentro a que corra en el segundo lugar, está corriendo tercero, ejemplar champola, talentoso, cuando faltan 900 metros para la meta, amplía ventaja a cuatro cuervos de bala dorada, que corre en el segundo lugar, a dos cuerpos, champola, corre en el tercero, el cuarto puesto y prácticamente dejando la carrera, Silveroga, sigue talentoso al frente, sigue ampliando también, la ventaja es de siete cuerpos, bala dorada, mantiene el segundo lugar, ahora champola por dentro, adelanta desde el tercero, se acercan al poste de los 400 metros finales y talentoso, sigue con ventaja de siete cuerpos, lucha ahora para la segunda posición, adentro champola y afuera, bala dorada, ya están en la recta final y talentoso, sigue dominando la ventaja ahora es de cinco cuerpos sobre el ejemplar, champola, que está corriendo en el segundo lugar y está adelantando, bala dorada afuera, corre en el tercero, talentoso en los últimos 100 metros, domina por dos cuerpos y medio, champola se sigue acercando, cambia su ritmo, talentoso ataca, champola por dentro, champola por el pescuezo. Para la segunda posición, talentoso, quedó tercero, bala dorada y no va a cruzar Silveroga. Con un remate espectacular, se lleva la victoria número dos, champola, la pupila del Dailani Stable, que entrena Pedro Solano, le da una más a Carlos de León y lo sigue. Bien, trabajando con Total Vela, listo, sí, están en competencia los participantes y Total Vela arrancó con retraso. Afuera, el emplar, doble a cero, tomando el control del evento, Sharpen Power adelanta adentro en el segundo lugar, Condor Fly, ¿no? Y bastante cerca del paso, está corriendo en el tercero. Para el cuarto lugar, están luchando, Neverenov, en el centro, Avalon y afuera, Total Vela. Pasan el poste de los 900 metros, doble a cero, domina por tres cuartos de cuerpo, Sharpen Power sigue atacando adentro en el segundo lugar. A tres cuerpos y medio, para el tercero está corriendo, Condor Fly, para el cuarto lugar, está Neverenov dominando por cabeza la lucha de Total Vela y de emplar, Avalon. Sigue dominando, doble a cero, amplía la ventaja ahora a cuerpo y medio, Sharpen Power va a panty en el segundo lugar, para el tercero sigue fuerte la lucha, con Neverenov, Condor Fly en afuera, Total Vela y en el centro está corriendo Avalon cuando están entrando a la recta final, la ataca afuera, Sharpen Power pasa a dominar, doble a cero para el segundo lugar, en el tercero está corriendo Neverenov, cuando faltan ahora 125 metros para la meta, Sharpen Power ampliando ventaja, 50 metros para la meta, Sharpen Power con el control, la zona roja y Sharpen Power gana por cuatro cuerpos y medio, Neverenov llega a segundo, tercero quedó Avalon, fotografía para el cuarto lugar adentro, el ejemplar Condor Fly en afuera, Total Vela, último quedó, doble a cero. Triunfo fácil, cómodo, contundente para este ejemplar número uno, Sharpen Power, Pupiro del Lee Stable lo disfruta Pedro Peguero, Nelson García y Fíctor Cuevas en la silla. Entró Fantasizing. Preparados para la salida y están en competencia, los participantes, último queda el ejemplar Pemberton, adentro Compressor está tomando el control del evento, Licenciado Montilla lo está atacando afuera, y en mitad de la curva Licenciado Montilla al frente, Compressor queda en el segundo lugar, para el tercero están luchando, adentro de Tang y afuera Fantasizing, el quinto lugar lo tiene De Kukri, el sexto para Strong Legend, está séptimo, superlativo, y Pemberton está en el último lugar, pasan el poste de los 800 metros, Licenciado Montilla con venta de tres cuerpos, Compressor para el segundo lugar, De Kukri ahora está adelantando por dentro y se coloca en el tercero, para el cuarto lugar sigue la lucha con Hande Tang y afuera, el Part Fantasizing ataca afuera Compressor, al pasar el poste de los 500 metros finales a la delantera, para la segunda posición se está colocando adentro del par de Kukri, quedando Licenciado Montilla en el tercero, ya están en la recta final y Compressor dominando por dos cuerpos y medio, De Kukri para el segundo, Licenciado Montilla continúa en el tercero, y Fantasizing corre cuarto, ya en los últimos 150 metros de carrera, Compressor galopando al frente, va a ganar en las manos de Héctor Hernández, fácil, Compressor en la tercera por unos nueve cuerpos, De Kukri llega a segundo en los finales, superlativo ocupa la tercera posición. Triunfo fácil, cómodo, contundente para Compressor, número dos del establo Marifé que entrena Luis Valerón y llevándose la monta de Héctor Hernández. Para la salida, cuarto evento, tercero, válido para el pool, lista, sí, están en competencia, las participantes, la lucha es fuerte, los primeros metros, la Salesiana adentro, domina por cabeza, twice by eight, afuera está adelantando ahora la del Wells, irresistible, ve, corre en el cuarto lugar, se acercan al poste de los 800 metros, y la del Wells a la delantera, la Salesiana para la segunda posición, twice by eight, corre en el tercero, irresistible, ve, corre en el cuarto lugar, están en mitad de la curva, y la del Wells con ventaja de cinco cuerpos y medio, la Salesiana para la segunda posición, cuando se acercan al poste de los 400 metros finales, sigue dominando la del Wells, ventaja de ocho cuerpos, la Salesiana corre en el segundo lugar, la del Wells mantiene el tercero, cuando faltan 250 metros para la meta, la del Wells se ha pegado a la baranda, sigue ampliando la ventaja, la Salesiana mantiene el segundo lugar, 125 metros para la meta, y la del Wells va sola en la carrera, a pesar de los problemas, gana una facilidad extraordinaria, fuera de serie, la del Wells llega a segundo, la Salesiana, tercero, twice by eight, cuarto y último, irresistible, ve, triunfo fácil, cómodo, contundente para el ejemplar, la del Wells, santo Dios, esto sí corre, 15 cerrado para los 1100 metros, la del Wells, del Wells stable que entrena Héctor Breton, Luigi Ortiz en la silla, y se lleva la cuarta de la tarde, metros es la distancia, se ve un poco ahí, Lady Zunade, listos, y están en competencia, los participantes, Lady Zunade adentro, al frente, los primeros metros, Golden Trébol afuera, corre en el segundo, Ingeniero Collado, corre en el tercero, cerca de la valla, Channel Elwell corre cuarto, la quinta, y última posición para Zabache, entrando a la primera curva, Lady Zunade amplía ventaja, tres cuerpos y medio, del ejemplar Golden Trébol, a cuerpo y medio, cerca de la valla, Ingeniero Collado, corre en el tercero, a unos nueve cuerpos, en el cuarto lugar, corre Channel Elwell, pasaron ya el poste, de los mil doscientos metros, y Lady Zunade, domina por tres cuerpos, Golden Trébol, se acerca ahora, desde la segunda posición, a cuerpo y medio, Ingeniero Collado, también lo hace desde el tercero, Lady Zunade al frente, cuando se acercan al poste, de los novecientos metros, adelanta adentro, Ingeniero Collado, se coloca en el segundo lugar, Golden Trébol afuera, corre en el tercero, pasan ya el poste, de los ochocientos metros, finales, Ingeniero Collado al frente, por tres cuartos de cuerpos, la lucha fuerte para la segunda posición, Lady Zunade adentro y afuera, Golden Trébol, Channel Elwell, a ocho cuerpos, corre en el cuarto lugar, Ingeniero Collado, domina por dos cuerpos, Golden Trébol ahora, para la segunda posición, Lady Zunade a tres, queda en el tercero, a seis cuerpos, cerca de la valla, Channel Elwell, corre en el cuarto lugar, cuando se acerca, a la recta final, Ingeniero Collado, se mantiene con dos cuerpos al frente, Golden Trébol, mantiene el segundo lugar, Channel Elwell en el tercero, faltan doscientos cincuenta metros para la meta, Ingeniero Collado, con venta de dos cuerpos y medio, Golden Trébol para el segundo lugar, Channel Elwell para el tercero, cuando faltan ahora, cien metros para la meta, Ingeniero Collado, tres cuerpos su ventaja, Channel Elwell adelanta por dentro, Ingeniero Collado se mantiene, Ingeniero Collado por cuerpo y medio, el avance tardío de Channel Elwell, que llega segundo, tercero, Golden Trébol, cuarto, Lady Zunade, y en breve va a llegar quinto a Zabache, revienta las graderías, definitivamente el campeón del pueblo, Ingeniero Collado, con tiempo de uno cuarenta y cinco y tres quintos, se lleva la quinta en distancia de mil setecientos metros, Jimmy Jiménez en la silla, descuenta una sobre Carlos de León, Establo Elpanal, y José Alfredo Terán, en los entrenamientos, y cuatrocientos metros de la distancia, listos, y están en competencia, los participantes del clásico, Felo Flores, la lucha en los primeros metros, adentro, honorable B, domina por tres cuartos de cuerpos, vamos a Zumbadora, que adentro, corre en el segundo lugar, a seis cuerpos, para el tercero, está Quare Ready, el cuarto lugar, para Doña Jacqueline, en la mitad de la recta, le gana, honorable B, mantiene ventaja de medio cuerpo, Zumbadora, sigue insistiendo adentro, en el segundo lugar, cuando pasan el poste, de los novecientos metros, sigue fuerte a la lucha, y están parejos adentro, Zumbadora, ahora domina por cabeza, honorable B, para el segundo lugar, a unos veinte cuerpos, Quare Ready, corre en el tercero, están entrando a la curva, Zumbadora, amplia ventaja, ahora dos cuerpos y medio, de honorable B, que corre en el segundo lugar, a unos veintidós cuerpos, corre en el tercero, Quare Ready, se acercan al poste, de los cuatrocientos metros finales, Zumbadora, con ventaja de seis cuerpos, honorable B, para el segundo lugar, a dos, para el tercero, está Quare Ready, está adelantando, a ver, para colocarse ahora, en la segunda posición, cuando faltan ahora, doscientos metros, para la meta, Zumbadora, domina por nueve cuerpos, Quare Ready, para el segundo, pegada a la baranda, Zumbadora, va sola, en la carrera, gana fácil, el clásico, Felo Flores, Quare Ready, llega segundo, honorable B, va a llegar caminando, en el tercero, se le acercó ahí, al final, doña Jacqueline, que llegó cuarto, triunfo, triunfo fácil, cómodo, contundente, para Zumbadora, marcada con el número dos, del establo San Antonio, que entrena Juan Jiménez, y Luigi Ortiz, con su segunda victoria, del día, y en esta, se lleva la más especial, de la programación, clásico, Felo Flores, nuevamente, están listos, séptima carrera, cartel número 76, se rompen, en batalla, están los participantes, Josh Step, a la parte interna, trata de buscar la primera posición, pero es, Peyton Marwick, se va por fuera, el primer lugar, tiene medio cuerpo de ventaja, sobre la batalla, que hay para el segundo, ahí está, Fajon Bray, también Josh Step, quedó en el tercero, el ejemplar, Peyton Marwick, cuarto, viene Saratoga Stone, en la quinta posición, Nat Apostino, luego sigue, el ejemplar, Wind to Rose, y en la última posición, está, el ejemplar, número uno, Padionor, pasaron el poste, de los 700 metros finales, Fajon Bray, dominando, el segundo, para Pete Marwick, a tres cuerpos, quedó Josh Step, en el tercero, el cuarto, es para Nat Apostino, en la quinta posición, Saratoga Stone, cuando se acercan, a los 500 finales, sigue el dominio, del ejemplar, Fajon Bray, tiene ventaja, de uno y medio, dos, sobre Pete Marwick, está segundo, se acerca por dentro, Nat Apostino, desde el tercero, doblaron los 400 metros finales, y ya están en la recta final, domina el ejemplar, Fajon Bray, por fuera, ataca Pete Marwick, por dentro, lo hace Nat Apostino, cuando llegaron a los últimos 200 metros de carrera, ya Pete Marwick lo tiene por la parte de afuera, le pasó a Fajon Bray, que está en el segundo, en el tercero, en la parte interna, está Nat Apostino, Pete Marwick domina, tiene ventaja de dos, tres cuerpos, cuando llegaron a los últimos 50 metros, Pete Marwick, se queda con la victoria, en la séptima carrera, el segundo para Fajon Bray, fotografía para el tercero, entre Nat Apostino, y los Zaratogas son, quinto para de honor, sexto, el ejemplar, Wintus Rose, en la última posición, Just Step. Victoria para el número 7, Pete Marwick, con Antonio Elguín en la silla, el establo Don Marriques, Cristian Sánchez, en los entrenamientos, hizo tiempo de unos 15, cerrado para 1200 metros, Pete Marwick, ganó el séptimo y último evento. Ya viene de regreso ahí, rápidamente, el ejemplar Pete Marwick, cerrando la banca de primera, de segundo candidato, segundo, segundo el candidato.